ok vamos a ver cómo pagar un ticket en conérico porque hoy yo estuve con una persona profesional y le pregunté cómo pagar un ticket me dijo o tienes que ir a la corte o lo mandas por correo entonces significa que no sabe cómo pagar un ticket online mucha gente no sabe cómo hacerlo es más yo tampoco sabía pero ahora mismo estoy mirando la manera de cómo hacer para pagar un ticket en conérico online porque subir el vídeo porque yo lo busqué en youtube y ni siquiera lo encontré en youtube entonces por eso lo quiero hacer cuando dice el número de tickets verdad el número de ticket aparece aquí este es este es el número de ticket exactamente es ok entonces allí dice que introduzca mi número de ticket ok está bien ahora venimos vamos a introducir el número de tickets que sería el siguiente aquí en esa cajita tienen que poner el último número abajo dice entre las primeras tres letras de su apellido o compañía dice verdad las primeras tres letras de su apellido o compañía ok luego de eso dice entre las últimas tres letras de su nombre ok ok aquí para que les pueda dejar pasar viene y usted tiene que hacer los caracteres que se dibuja ahí porque si no lo hace pensará que es un robot o algo que no es una persona entonces lo que tenemos que hacer ahí es poner los caracteres que aparecen como tal ok ahora le damos encontrar ¿verdad? vamos a ver qué pasa bingo solamente hacemos eso y ahora ¿ya? nos abrió nos abrió nos abrió nuestra cuenta el ticket que nosotros tenemos ¿verdad? le damos ok esto significa dame un segundo esto significa que lo vamos a pagar porque si usted presiona arriba si usted dice plain no willy es que usted no es culpable y va a apelar entonces si usted le pone aquí está listo aquí es que está de acuerdo para pagar el ticket ok le damos continuar ok ahora usted dice bueno esto es obviamente toda la información y procede a pagar el ticket esto es algo tan sencillo como que le aparece su factura aquí y listo no más tiene que poner su información de tarjeta de crédito como aparece su primer nombre su apellido correo electrónico número de teléfono número de tarjeta y toda la información que ya es privada de su tarjeta de crédito y usted habrá pagado su ticket no tiene que ir al correo no tiene que ir a la corte así de simple y sencillo mhm